Muy buenos días querida familia, les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, mi esposa y yo y nuestra congregación y esperemos que se encuentren todos bien. De ya saludamos a todos los que estarán viendo este vídeo y gracias a Dios y gracias a nuestro pastor Melvin Ardon nuevamente por la oportunidad de predicarles de la palabra del Señor. Hoy estaremos y hoy continuaremos con el evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 13 al 20 y continuaremos con nuestro mensaje acerca del sermón del monte. En esta parte de las escrituras Jesús está por terminar su sermón y estará por darnos su conclusión. Pero antes de entrar a las escrituras revisemos lo que Jesús nos ha predicado en su sermón del monte que comenzó en Mateo 5 y estará culminando su sermón en el capítulo 7. Y vemos que en el 5 Jesús empieza a hablar de las bienaventuranzas hacia un pueblo, hacia un pueblo que había sido rechazado, humillado y había sido ignorado por esos líderes religiosos en los tiempos de Jesús. A estos discípulos Jesús les enseña el carácter, la virtud y la actitud, principios y recompensas de cómo debe de vivir y caminar un ciudadano del reino. A estos discípulos Jesús los llama a ser sal y luz del mundo, con la intención de ser influencia a su alrededor y en su mundo, trayendo un mensaje de paz y de bendición a su comunidad. Y después Jesús se mueve acerca de la sal y de la luz, se mueve a la ley de una forma moral, de una forma diferente a la que esos líderes religiosos habían enseñado a sus discípulos. Y la ley moral empieza a marcar el tipo y la actitud de un carácter y las actitudes de un cristiano. Y Jesús nos empieza a hablar y desaprobar las cosas en las cuales hemos viniendo, desarrollando nuestro carácter y nuestra actitud. Y Jesús nos habla y nos dice que la ira y el enojo y el odio contra nuestros hermanos, contra nuestros amigos y comunidad, nos trae juicio. Él no aprueba el divorcio, ni el adulterio y los falsos juramentos. Jesús aprueba el amor, la misericordia, la gracia hacia nuestros enemigos y hacia nuestros hermanos. Jesús y los deberes de la religión los enfoca de una manera de rectitud y honestidad y justicia. De la manera en que estos líderes religiosos venían ofreciendo sus limosnas, sus diezmos, eran mal. Pero Jesús nos dice que todo esto tiene que cambiar y tiene que ser de una manera justa y digna. El ayuno era mal y también nos previene de los tesoros en el cielo que enfocan en el reino de los cielos. Y nos previene de las consecuencias de las riquezas y de la pobreza. Jesús no quiere que nos enfoquemos o que pongamos nuestra atención en las riquezas o en la pobreza, ya que en las riquezas o en las pobrezas nos pueden derivar, nos pueden sacar del enfoque del reino de Dios y de seguir a Cristo Jesús. El juzgar con amor y con misericordia es algo que Jesús está en su corazón, no a condenar. Jesús no vino a enseñarnos a condenar, sino a juzgar con misericordia. Este pequeño resumen es tan importante, ya que Jesús nos está enseñando y apuntando y dirigiendo hacia el camino correcto. El Señor concluirá basando en lo que ya ha dicho, enseñado y exhortando y exhortará a sus discípulos, oyentes y a nosotros a tomar una decisión, de la cual su consecuencia permanecerá con nosotros para siempre y que nos servirá como evidencia de lo que hemos elegido. Pero pensemos en cuál importante es tomar una decisión y de las consecuencias que nos surge a tomar este tipo de elecciones y decisiones. En efecto, el tomar una decisión es tan importante. A nosotros nos pasamos nuestra vida tomando decisiones día a día. ¿Qué ropa vestirnos? ¿Qué automóvil comprar? ¿Con qué persona casarnos? ¿En dónde vivir? ¿Qué cosas obtener? Son elecciones y oportunidades que nosotros nos enfrentamos día a día. Pero la decisión que Jesús nos estará presentando hoy en este día es completamente diferente. De ella depende nuestra eternidad o nuestra espiritualidad de una forma eterna. Como lo hemos podido ver, el Maestro ha mostrado su sermón de lo que ha dicho y ha puesto de una forma justa, de la verdad justa acerca de su reino delante de sus seguidores y de sus oyentes. Nos ha enseñado y explicado el carácter de un creyente que pertenece que pertenece al reino. De las bendiciones que ellos recibirán y de la influencia que ellos impartirán en el mundo a su alrededor. Y de las obligaciones que están con ellos, que esta tarea no es fácil, pero que se requiere de autorreextinción, de humildad, de autonegarse a sí mismo. Esto no luce nada atractivo hacia un mundo fuera del cristianismo. Pero su reino luce atractivo para aquel que es incansable buscador del reino de los cielos. Aquel que toca, busca y pide ser aceptado en este reino. El sermón del monte nos lleva a tomar una decisión. Todo el sermón que comenzó en el capítulo 5, está encontrando su conclusión en el capítulo 7. Y lo estaremos dando en dos partes. Hoy sería la primera parte de esta conclusión y la semana que viene sería la segunda parte de su conclusión en su totalidad. Este sermón exige una elección, una elección absoluta que rinde finalidad, que conduce a una solución fija para siempre en la eternidad. Antes de esto, Jesús ha estado descubriendo la religión del judaísmo, que es muy conocida por las personas con quien hablaba y estaba hablando, demostrando que esta religión no es verdadera y que su religión no conduce al cielo. Que no importa cómo ayunan, cómo oran, cómo dan limosna, cómo obedecen la ley, estos líderes y discípulos están muy por debajo de lo que Dios requiere. Su ayuno es superficial, sus oraciones son superficiales, sus donaciones son superficiales, su obediencia es superficial. Es una religión por la cual intentan ganar el cielo por medio de las obras, pero no por medio del arrepentimiento, de la fe, de la obediencia y de la misericordia. Es por esto que Jesús nos dice y nos reta que nosotros tenemos que ser más justos que estos líderes religiosos, basado en el arrepentimiento, la fe, el amor y la misericordia. Jesús también señala las insuficiencias de esta religión falsa y luego las confronta con una elección y les dice, ¿quieren ser salvos? ¿En realidad quieren ser salvos? Bueno, pues hay dos puertas, una va al cielo y la otra no va al cielo. Es por esto que el Señor Jesús nos ofreció no una religión, pero una relación, una relación con el mismo, con Dios y con el Espíritu Santo. Completamente diferente a lo que estos líderes religiosos, que son los fariseos, los escribas y los saduceos, completamente diferente. Jesús ofreció una relación de fe, de obediencia y de gracia, dependiendo del Espíritu Santo, una relación de realización divina, de parte de Dios mismo, donde la salvación, la aceptación y el cielo dependen de lo que Dios hizo, hace y hará, no de lo que nosotros hacemos o lo de que estos religiosos hacen o harán. Por lo tanto, enfrente de nosotros hay un camino estrecho que conduce a la vida y luego estará un camino amplio con todas las religiones a nuestros alrededores que conducen a la muerte. Hay dos puertas, la ancha y la estrecha. Hay dos caminos, el ancho y el estrecho, dos destinos, la vida y la destrucción. Dos grupos de viajeros, los muchos y los pocos. Dos árboles, el bueno y el malo. Dos frutos, el bueno y el malo. Nuevamente, ante la vida nos encontramos con miles de decisiones que estaremos tomando, las cuales son evidencia de nuestras elecciones que han marcado nuestra vida. Pero ninguna de estas es tan importante y fundamental como esta. ¿Por qué puerta entrar? ¿Por qué camino caminar? ¿Y qué destino buscar? ¿Y cuál es la evidencia de lo que nosotros ya hemos elegido? Con esto en mente, entonces leamos las escrituras y lo que el Señor tiene para nosotros hoy en este día. Voy a estar leyendo Mateo 7 del versículo 13 al 20 y estaré leyendo la versión Reina Valera y lo estaré leyendo desde mis notas. La escritura en Mateo 7 del 13 al 20 dice de esta manera. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El 15 dice guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos dice el Señor los conoceráis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos buenos ni el árbol malo dar buenos frutos. El 20 dice así que por sus frutos los conoceráis. Acompáñenme a orar. Gracias Señor por tu infinita misericordia porque Señor tú nos hablas y nos exhortas afuera de tiempo y a tiempo Señor. Permítenos Señor que tu palabra viva en nosotros hasta que nosotros vivamos en tu palabra. Señor me pongo en tus manos para que hoy en este día Señor tú hablas tú hables a través de tus palabras Señor a través de tu palabra. Señor en el nombre de tu hijo amado Jesús te damos gracias y te damos gloria. En el nombre de tu hijo amado Jesús Señor. Amén y Amén. Entonces entramos con el análisis de las dos puertas y veamos que para estos líderes religiosos y para estos discípulos la el tomar una elección no era algo nuevo en sus vidas. El tomar una decisión decisiva no era algo nuevo. Si vemos la historia de Israel podemos ver como Dios siempre los animaba a diferentes formas de escoger el camino correcto. Lo que esto ahora nos sirve nos sirve como un espejo espiritual que ahora refleja nuestras vidas lo cual es evidencia de lo que hemos y estaremos eligiendo. En Deuteronomio 30 19 dice de esta manera a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra contra ustedes que los he puesto delante de la vida y de la muerte de la bendición y de la maldición. Escoge pues la vida para que tú y tu descendencia te vaya bien. Josué 24 15 años más tarde nos exhorta de esta manera y si mal nos parece servir a Jehová escojamos hoy a quién ser a quién servir si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis pero Josué dice de esta manera pero yo y mi casa serviremos a Jehová. También recordamos al profeta Elías amonestando por la falta de indecisión y dice y acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuándo seguirán indecisos si Jehová es Dios síganle y si Baal es Dios síganle pero el pueblo no respondió nada. Finalmente podemos ver y añadir las palabras del profeta Isaías que los animaba a recorrer el camino justo y ya no desviarse de él y él lo pone de esta manera en Isaías 30 21 entonces sus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga este es el camino entrar por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco torsáis a la mano izquierda en otras palabras camina el camino que es recto pero entonces quién es la puerta ancha y qué es lo que Jesús nos trata decir acerca de la puerta ancha cuáles son sus características basado en lo que Jesús nos está hablando en este sermón del monte donde él está descubriendo y exhortando a esta religión pareciera que la puerta ancha ilustra a estos líderes religiosos y a sus seguidores en los tiempos de Jesús pareciera que el camino era su religión pareciera que su mensaje era cerca de Dios y pareciera que sus seguidores eran muchos pareciera también que sus líderes religiosos ellos se suponía que tenían la responsabilidad de guiar a todo el pueblo de Israel a establecer una relación con Dios basado en la ley divina y eterna de Dios que son el arrepentimiento el amor la fe la obediencia y la misericordia por eso es que esta puerta es ancha ya que pudiera referirse a la única religión de Israel y al pueblo de Israel pero de acuerdo con Jesús estos líderes religiosos y estos discípulos eran falsos y que también eran falsos faltos de arrepentimiento injustos deshonestos hipócritas inmorales en ellos no había el amor la obediencia y la misericordia lo que también hace ancha esta puerta es la actitud y el carácter de estos líderes religiosos y el pueblo de Israel en los cuales de acuerdo con Jesús estos discípulos estaban expuestos a los afanes de este mundo a las riquezas y a las pobreza al enojo al odio a la ira a la fornicación al adulterio al mal ayunar al mal diezmar al mal ofrendar en el mal orar en el mal juzgar y en el mal condenar si agregamos a esta nuestras miles de religiones sectas denominaciones religiosidad ideas filosofía tradiciones culturas y la forma de ver la vida todo hace que esto la puerta sea aún más ancha ya que aquí no hay una exhortación y no hay nadie ni nada que nos responsabilice de lo que decimos y de lo que hacemos en otras palabras entrando en esta puerta ancha y caminando en este camino ancho caminamos y vivimos como queremos y como mejor nos parece es por eso que Jesús en su infinita misericordia en su infinito amor nos dice que y nos previene de entrar a esta puerta que él la llama una puerta falsa y que su destino es la destrucción la perdición y el infierno lo cual es la externa exclusión del reino de Dios y el abandono y el rechazo de parte de Dios y esa es la evidencia que marca nuestras vidas que nuestras vidas no está ni Dios ni Jesús ni el Espíritu Santo y nuestro caminar es un caminar en el cual actuamos de la mejor manera que nos parece sin Dios sin Jesús y sin el Espíritu Santo pero como tu amigo como tu compañero y como tu hermano yo te invito a que no escojas esta puerta y que no escojas este camino y este destino y pareciera que el Espíritu Santo de ya se está anticipando al futuro hacia los futuros maestros hacia los futuros predicadores y nos advierte que el caminar conforme estos falsos profetas falsos maestros falsos predicadores al caminar este camino nuestro destino no es el cielo sino la perdición y la destrucción y el mismo infierno y Jesús lo pone de esta manera en el 15 guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces por sus frutos los conoceráis no significa que cuando yo existo a una iglesia basada en una religión o en una relación no quiere decir que estoy en el camino correcto o que he entrado por la puerta correcta Jesús nos dice por sus frutos los conoceráis quiere decir que en la forma en que ellos hablan su actitud tienen que ir acompañados conforme a la palabra de Dios a lo que el Señor ya nos ha mostrado donde no hay ira no hay enojo y donde no hay una mala enseñanza que nos ayudan a enfocarnos y poner nuestros ojos en el reino de Dios y no enfocarnos y poner nuestros ojos en lo material por no decir la los actos de prosperidad pero entremos entonces a saber quién es la puerta angosta y cuál es el camino angosto para estos líderes religiosos y para estos discípulos y para nosotros hoy en día esto no es un tema nuevo Jesús por medio de su palabra nos ha enseñado quién es la puerta y quién es el camino la puerta angosta podría ilustrar a Cristo y a su camino como el verdadero pastor y el verdadero camino la puerta y el camino no eran un tema nuevo para los discípulos y los líderes religiosos de acuerdo al salmos 118 20 dice de esta manera esta es la puerta del señor los justos entrarán por ella proverbios 28 18 dice el que camina en caminos de integridad será salvo más el que que camina por caminos torcidos caerá de repente Isaías 35 8 lo pone de esta manera que me impacta y me emociona de cada vez que leo este versículo y dice y habrá allí calzado y un camino y será llamado camino de santidad no pasará inmundo por él sino que el mismo estará con ellos y mire lo que dice más adelante el que anduviera en este camino por ignorante que sea no se extraviará sólo requiere de fe y de obediencia en embarcarse en este camino y la recompensa es de que por más ignorante que nosotros seamos no nos extraviaremos no nos perderemos entrar por la puerta angosta es entrar al reino de Dios por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús para la salvación Cristo es Cristo es el contraste o lo opuesto a estos líderes religiosos y su religión los fariseos interpretaban la ley los escribas escribían de la ley y los saduceos eran los sacerdotes que llevaban el mensaje hacia el pueblo de Dios es por esto que Jesús confronta a estos líderes religiosos de cambiar su manera su mal manera de caminar y también exhortar a sus discípulos a ser más justos que estos líderes religiosos y Jesús mismo él declara ser la puerta y ser el camino en Juan 19 Jesús dice yo soy la puerta el que entra por esta puerta que soy yo será salvo se moverá con con entera libertad y hallará pastos Cristo además de ser la puerta él tiene la autoridad de abrirla y cerrarla como líder de esta pues de esta puerta él es quien cuida de los que entran por ella él es quien se se encarga de cuidar de su bienestar de todos aquellos que entran por esta puerta y han elegido caminar por este camino en otras palabras tu caminar no será solo Cristo estará contigo no solamente el que entra por esta puerta que es Cristo puede ser salvo solamente el que entra por esta puerta que es Cristo puede ser salvo Cristo es el camino y él mismo lo declara de esta manera en Juan 14 6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí Jesús notemos que no es un camino o que Jesús es uno de los caminos tal como la puerta Jesús es el camino el cual en el cual hay vida hay verdad hay justicia hay rectitud hay amor y vida eterna en otras palabras Jesús es el único camino quien nos reconcilia con Dios y nos lleva al cielo con Dios y a su reino donde hay amor y vida eterna y esta es la evidencia que hemos entrado por la puerta angosta Juan 10 del 27 al 29 lo pone de esta manera mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre y notemos lo siguiente cómo es entonces la evidencia que hemos entrado por la puerta correcta y caminando el camino correcto dice Jesús mis ovejas oyen mi voz cuál es la voz de Jesús el apartarnos de la ira en el caminar Jesús nos habla y nos dice quita el odio quita el rencor quita la maldad quita la falta de misericordia quita el orgullo quita todas esas cosas que no te llevan hacia el camino correcto esa es la voz de Jesús y la respuesta de que aquel que reconoce la voz de su maestro dice que oyen la voz de Jesús de su maestro y lo siguen es decir oyen la voz de decir quítate ese odio que está en ti lo reconozco y quito eso y lo y lo aparto de mi vida y eso quiere decir que estoy caminando en el camino correcto que no no estoy caminando conforme a mis fuerzas o conforme a mis ideas sino a lo que Jesús me está hablando por medio de su palabra y eso entonces es la evidencia que hemos entrado por la puerta correcta y caminando el camino correcto y mire cómo lo termina esta declaración de una forma poderosa de una forma de una reconciliación y de una promesa que es buena y eterna dice y les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano que Dios su padre se las dio y no hay nadie que las pueda arrebatar de la mano de Dios al oír la palabra de Dios y arreglar nuestro camino hay una recompensa eterna una recompensa en que Dios nos estará cuidando y protegiendo hasta que algún día podamos estar en la presencia de Dios pero cuáles serán entonces las implicaciones de este sermón de Jesús Dios nos ama tanto que dio a su hijo unigénito a morir por ti y por mí no hay nadie que haya hecho esto no hay nadie ni nada que al morir este acto fuera aceptado por Dios solamente por Cristo Jesús pudiéramos ver que esta exhortación es tan difícil o tan tan drástica pero no hay otra alternativa no hay otra solución no hay otro camino la realidad es que en frente de nosotros hay dos puertas y dos caminos en las cuales de ya estamos caminando estamos caminando en la puerta correcta o estamos caminando en la puerta incorrecta no hay otra alternativa pero Jesús en su infinito amor en su infinita misericordia nos viene a apuntar hacia la puerta correcta hacia la hacia el camino correcto eso a mí me declara un amor inmenso para conmigo de parte de Dios que esto para mí no es una exhortación sino una oportunidad de amor imagínese que esta puerta del camino correcto y de la salvación no existiera y que la única puerta que está enfrente de mí es hacia la perdición todos estaríamos caminando por ese camino pero Jesús en su infinito amor y su infinita misericordia nos muestra este camino que nos lleva hacia la salvación y solamente es por medio de Cristo Jesús no importa cuán justo seas tú no importa cuán correcto y exacto y perfecto sean tus caminos no a cual no importa qué tan perfecta es esa iglesia donde tú existes donde tú vas donde tú te congregas si no entramos por la puerta que es Cristo Jesús y caminamos por el camino que es el camino de Cristo Jesús estamos caminando un camino que nos lleva a la perdición a la destrucción y al infierno no hay otra alternativa si queremos ser salvos tenemos que entrar por esta puerta que es muy angosta y caminar este camino angosto es decir tenemos que aceptar y caminar aceptar a Cristo Jesús y caminar su camino el evangelio de Juan de Lucas encontramos otro pasaje diferente otro contexto de cuál es una puerta ancha y cuál es una puerta angosta y refiriéndose a todos aquellos pastores que pastorean mal y cómo ser un pastor perfecto que es Cristo Jesús y su apuesta tan angosta tan pequeña nos dice Lucas en el 13 23 dice que nos esforcemos por entrar por esta puerta porque muchos la buscarán y no la encontrarán muchos tratarán de entrar por esta puerta y no podrán me encanta cómo el mundo de afuera nos nos habla a través de nuestras acciones y a través de nuestra actitud en la iglesia y cómo se asombran de todo lo que un cristiano hace de los esfuerzos y de los sacrificios del predicar del alabar del ir allá afuera y anunciar el evangelio todas estas cosas se ven atractivas hacia un mundo que no no tiene a Cristo y a Dios pero su palabra es yo no quiero entrar por esa puerta y no quiero caminar por ese camino pero Jesús nos dice esforce esfuércense por entrar por esa puerta y caminar por este camino muchas veces queremos seguir a Cristo y caminar su camino pero lo hacemos de una forma a nuestra manera de una forma donde no hay una exhortación y una auto evaluación no queremos quitar nuestra ira y el enojo de nuestras vidas y queremos traer todo esto cuando venimos a Cristo Jesús y Cristo Jesús nos está diciendo que esto no nos lleva al reino de los cielos la exhortación de hoy en este día es que Dios nos está dando una oportunidad más hoy en este día quizás pueda ser que este sea el único día que has escuchado de este evangelio de esta oportunidad y Jesús quiere establecer esa reconciliación entre tú y Dios y quiere establecer esa relación entre Dios Jesús y su Espíritu Santo y a caminar un camino recto y entrar por sus puertas quizás pueda ser que estemos alabando y glorificando de ya el nombre de Cristo Jesús puede hacer que estemos predicando puede hacer que estemos sirviendo en una en una iglesia pero si no es a través de esta puerta que es Cristo Jesús y a través de este camino que es el camino de Jesús no estamos caminando en el camino correcto y nos estamos dirigiendo hacia un destino donde hay sufrimiento y destrucción y otras traducciones lo llaman al infierno a la separación eterna entre Dios y nosotros pero 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 hoy Dios nos da una oportunidad más al esforzarnos a poder entrar en esta puerta y caminar por este camino y empezar a caminar el camino estrecho y recto el esfuerzo y la lucha es individual nosotros sabemos que hay que quitar de nosotros será la ira será el enojo será el adulterio será la fornicación será la maldad será la falta de fe será la falta de obediencia o será un compuesto de todos estos de todos estos principios entreguemos lo soy a Dios y enfoquémonos en caminar este camino que Dios se encargará de hablar a tiempo para que nosotros nos podamos enderezar y poder poder caminar el camino recto que es el camino de la salvación oremos entonces si esto está en tu corazón ponlo delante de Dios y que sea Dios a través de su Espíritu Santo trayendo convicción a nuestro corazón y oremos para que entonces el Señor pueda obrar en nuestras vidas Señor te damos gracias porque tu palabra se ha entregado Señor porque en tu infinito amor y en tu infinita misericordia Señor a ti te ha placido Señor dejar estos principios a ti te ha placido Señor cómo caminar este camino y quién ser este camino Señor te damos gracias Padre porque en ti Señor hay esta puerta de esperanza ya que si no hubiera esta puerta de esperanza Señor todos nos estaríamos dirigiendo hacia la destrucción y hacia la perdición y hacia la separación eterna entre tú y nosotros Señor pero gracias porque en tu infinito amor has puesto esta puerta Señor en la cual Señor nos has veniendo apuntando a esta puerta y este camino que es el camino recto gracias Señor porque nos has nos has estado dirigiendo Señor a través de esta serie Señor a caminar el camino recto y a entrar por la puerta estrecha Señor y a animarnos a esforzarnos Señor a caminar un camino digno de ser llamados ciudadanos del reino de los cielos Señor te damos gracias y te pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo trayendo convicción a nuestras vidas hablando a nuestros corazones Señor y moldeándonos conforme a tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesús Señor te damos gracias, gloria y honra amén y amén y como es tradición pues vamos a extender nuestras manos y vamos a estar dando la bendición reciban la bendición que como dice nuestro pastor que el Señor nos permita vivir en su palabra hasta que su palabra viva en nuestros corazones y que hasta que se acabe el pan y el café entonces podemos regocijarnos en la presencia de Dios o que hasta que se acabe el pan y el café nuestra fiesta continúa gracias y los esperamos ver en nuestro servicio el próximo domingo que Dios les bendiga y los esperamos